Música 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 Vamos a buscarlo para allí Estás listo para tirar el lazo Si, se notaba de acá Me cortó el dedo ¡El! ¡El! Música 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 Cuando yo a esta wea la hacía andalas Quieto Cuidado cuidado no voy a vivir Esta wea yo la hacía andalas Juanito Sí pa´cá home Fily bustero ¡Fily busteron! ¿No viste esta buena los rodeos? No ¿No viste esta buena los rodeos, Juanito? No Esta buena, buena los rodeos Me están tomando tiempo, ¿no? ¡Dos minutos! ¡Ya! ¡Cue! ¡Todo mi tiempo! 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 Oye... ¡Ah, se le salió la marea! ¡Quieto ahí! ¡Te vayas a lesionar! ¡Quieto, J.E! Felipe ¡Cagó Rojo y Miel! ¿Esa había montado J.E? Sí J, yo creo que ese es su destino, compadre, ¿ah? Este es mi destino, estoy puro guando a la tele yo Estoy puro guando a la tele yo Gran parte de la carrera de Felipe Camiroaga se desarrolló aquí, en Televisión Nacional donde llegó a convertirse en uno de los animadores más queridos y respetados de la pantalla chica pero pocos sabían que el corazón del halcón de Chicurido se sentía realmente pleno cuando se arrancaba lejos de Santiago hacia el sur del país junto a su segunda familia, Los García De esta manera, la encrucijada entre el éxito y la libertad era lo que realmente Felipe quería resolver antes de morir Bienvenidos a Yo, Felipe, el Camiroaga que no conocías El rostro de Felipe Camiroaga lo dice todo 5.000 personas lo abuchean sin piedad en el teatro caupolicano Paradojalmente son las mismas que lo premiaron como el mejor animador en el Copihue de Oro Pero ahora le dan vuelta a la espalda Lo culpan de traicionar a Katherine Salosny, su compañera en el Buenos Días a Todos y su ex amor de juventud Felipe está desencajado piensa que los verdaderos responsables no están dando la cara Yo creo que en ese minuto él se sintió traicionado porque dice yo aquí estoy poniendo el pecho a las balas siendo que hay otra gente que podría decir oye, esto no es culpa de él, somos todos un equipo Yo nunca había visto un Felipe devastado Felipe estaba en el suelo estaba sin alma estaba desalmado con una pena interior como con una frustración con una angustia se sentía tan castigado injustamente se sentía tan traicionado Nuestro querido Felipe se merece un aplauso por el futuro de la cara y la boca del sueño de todas las personas Esa noche, un tenso ambiente rodeó la salida de Camiroaga del Caupolicán pocas horas después tendría que estar como siempre animando el buenos días a todos Felipe lloró en el estudio Felipe llegó cabizbajo arrastrando los pies yo creo que ese día fue una tortura para él levantarse porque insisto no durmió nada como todo matinal siempre las portadas los diarios están ahí y estaban todas las portadas y tú lo veías y mirabas las portadas y veías veías su foto veías los titulares y lo veía y lo veía como se iba desinflando y como empezaba a salir como esa sensación de querer salir corriendo de angustia e insisto de mucha frustración por bueno por muchas cosas pero de una pena enorme de una pena negra la infernal noche del caupolicán seguía rondando la mente de Felipe muchos piensan que fueron esas mismas pifias las que reactivaron un viejo anhelo del animador retirarse a vivir en el campo en junio de 2011 menos de tres meses antes de su muerte compró un campo de 200 hectáreas al interior de Chillán allí pensaba instalarse junto a los García una familia amiga que lo había integrado como uno más de su núcleo estamos en en la comuna de Coihueco a 18 kilómetros de Chillán y a 5 de Coihueco esto se llama El Retiro el campo que había comprado Felipe que él le había puesto campo viejo y en realidad también aquí tenemos todavía se recuerda como campo viejo y bueno aquí pasó varios días Felipe también el primer contacto de Felipe con los García fue a través del entonces capitán de carabineros Juan García quien se transformó en su primer profesor de equitación yo creo que al principio nació como una sana amistad producto de que yo le hacía clases de equitación a Felipe y nos empezamos a ser amigos pero cuando tú te das cuenta que de esa amistad empiezan a surgir cariños hacia toda la familia en general y él quería mucho a mis padres muchísimo ¿cómo los quería? como si fueran como si fueran padres de él y mis padres a él lo querían como un hijo entonces él ya pasa a ser más que un amigo va a ser parte de la familia y yo así lo veía a Felipe lo veía como un hermano no lo veía como un amigo lo veía como un hermano aquí vemos al maestro de equitación Juan García y tratando de ensillar a su caballo hípico está con algunos problemas el animal tiene bocio pero nada y voz pero nada que uno se pueda controlar capitán por favor cuéntenos la preparación que le ha tenido que hacer a este excelente ejemplar este es un movimiento a diario sistemático mucho trabajo de pesa este es un animal fino traído desde Italia ¿es de la plaza de Italia? no, él habla italiano dígale algo por favor es sordo ok al poco tiempo mis papás le armaron en su casa una pieza a Felipe y él tenía su pieza y en más de alguna oportunidad en que Felipe salía de grabar un programa en televisión 10 de la noche, 11 de la noche y que yo no podía venir a Chillán se venía solo entraba por una ventana o él sabía donde dejaban la llave de la casa que mi mamá la dejaba colgada unos cachos de ciervo las llaves de la casa y en la mañana cuando el papá se levantaba encontraba un auto y este auto era Felipe que había llegado en la noche y estaba durmiendo ¿cuál es su nombre artístico? Juan Luis ¿cuál es su nombre artístico? Juan Luis ¿cuál es su nombre artístico? aquí pone L JL Juan de la Luz Javier Escudero Javier Escudero en la casa de Chillán él, en ese entonces joven Camilo Haga entabló una especial relación de afecto con Juan García Padre el patriarca de la familia nosotros sabemos que Felipe a tu papá le decía el ídolo ¿nos puedes contar un poquito eso? ¿por qué le decía el ídolo? ¿de dónde sale esto? yo creo que un poco empezó porque la relación marietal de mi papá con mi mamá el papá era un poco como reyesito mi mamá muy al cuidado de mi papá siempre mi mamá le tenía que dejar la ropa con que el papá se levantaba el otro día le calentaba las zapatillas cuando sacaba los zapatos para que no se le entumieran los pies o sea casi como una geisha entonces a Felipe le llamaba mucho la atención de cómo después de tantos años de matrimonio mi mamá seguía tan pendiente de mi papá y empezó a decirle a poco el ídolo oiga usted es como mi ídolo así al final le terminó diciéndole el ídolo y dejó de ser entrenado alguna vez para ser hijo de hijo sí después sí después era un hijo de hijo una rubia se subió arriba de una escalera una rubia se subió arriba de una escalera y por abajo se le vio que no era rubia entera se sentía muy acogido en nuestra casa nadie lo molestaba ni lo cuestionaba al contrario era solamente cariño lo que se le brindaba entonces yo creo que eso a él lo hacía sentirse muy cómodo que es que me es tranquilo callese usted señor abogado no quiero defensa prefiero morir yo la he matado porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios llegaba como Pedro por su casa y... un miembro más de la familia reloj no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre hasta que aparezca mi amor reloj no marques las horas porque voy a enloquecer es difícil recordar a Felipe porque la verdad que yo lo siento todavía presente o sea, me es difícil a mi poder decir que él ya no se encuentra acá señora bonita yo siempre la sueño mire que ironía yo amándola tanto y usted tiene dueño yo Felipe un día me comenta que iba que se iba a a Europa y... me preguntó que estaba haciendo, que iba a hacer y estaba medio desocupado y por ahí mi señora me dijo ya anda, 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 anda y mi mamá igual y... y nos encaramamos en un avión y anduvimos por allá también como 15 días y ahora... anduvimos parrandeando feliz de compartir este escenario contigo Claudia yo también con todos mis compañeros que están acá con todos mis colegas que están esperando atrás que rico verlos la televisión completa se une para esta obra pero lo más importante y porque estamos acá tratando de hacer un programa entretenido es para motivar a todo el mundo su otro mundo era la televisión un mundo que también lo apasionaba pero que a la vez lo presionaba que le daba éxito, fama y dinero y que con el paso de los años lo consagró como el número uno su historia en la televisión comenzó tímida y anónimamente en 1988 con sólo 22 años cargaba trípodes y luces como un asistente de cámara más en el departamento de prensa de nuestro canal y aparte de que era muy alto porque andaba peinado a la gomina para atrás con suspensores entonces era una cosa que nos pasaba desapercibida Felipe estuvo pocos meses como asistente de cámara los productores de la época descubrieron que este desgarbado joven de los suspensores tenía potencial era simpático y espontáneo muy pronto estaba frente a las cámaras primero en un pequeño programa llamado Video Top y luego en el mítico Extra Jóvenes donde hizo dupla con Katherine Salosny y luego con Claudia Conserva para amarnos bien amarnos bien amarnos bien amarnos bien compenetrados estamos enamorados me acuerdo respecto un día que íbamos a la nieve los dos me dijo yo sabés que igual me gustaría salir en pantalla y yo jamás lo había imaginado y probablemente lo venía como pensando mientras miraba y todo yo no creo que haya entrado la televisión con esa idea pero mientras estaba ahí yo creo que se le ocurrió hemos encontrado yo le propongo una solución usted podría enfrentarse a las cámaras de cine y hacer una dualidad en el personaje o hacer dos personajes al mismo tiempo si yo le voy a decir un día lo veo de lo más peinado así a la Gomina haciendo un programa de música Felipe sabía mucho de música sabía muchísimo de música entonces lo vi tan en su salsa que me encantó me encantó si me acuerdo que lo único que le dije no podés peinar la cacheta no compadre le dije yo pero el resto está genial me acuerdo de ese programa y ahí él me dijo sabés que Alfredo yo voy a llegar a ser tan famoso como Don Francisco y yo le dije yaaa que te pasa compadre tengo algo para ti que nunca nunca había tenido tengo algo para ti que nunca nunca había tenido y tengo mucho mucho amor amor que te va a gustar el entomólogo Alfredo Ugarte fue amigo desde niño con Felipe sus familias se conocían y los camiroagas solían visitar la casona donde vivía Alfredo un lugar lleno de animales que siempre deslumbró a Felipe teníamos faisanes teníamos cisnes patos teníamos pudú teníamos un mono teníamos un burro teníamos de todo había de todo Felipe era como chancho en el barro digamos su relación con los animales era extraordinaria pese a que Alfredo era muy niño aún recuerda un momento dramático en la vida de los camiroaga el repentino alejamiento de su madre María de la luz Fernández Felipe tenía sólo cuatro años yo siempre supe que a Felipe un día la mamá se fue a comprar cigarros y no volvió nunca más se fue sin avisarle a nadie y creo que nadie sabía dónde estaba además entonces como que la desvinculación fue muy violenta y eso hizo que el tío Jorge fuera triste fue una persona que sufrió mucho con eso a los hermanos de Felipe ya Felipe nunca los vi tristes porque eran niños yo creo que todavía ellos no percibían lo que estaba pasando y bueno de hecho es clarísimo que mucho más adelante va a traer repercusiones esto en Felipe la partida de su madre a España marcó la vida de Felipe así describió esos duros momentos en una íntima confesión a la revista Cosas yo recuerdo todos los detalles que pasaron la última vez que estuve con mi mamá estábamos sentados en la vereda tomándonos un helado afuera del Copelia de Providencia en ese momento vestida de blanco ella me dijo que iba a hacer un viaje fuera de Chile y que iba a tratar de estar de vuelta en dos semanas para un niño dos semanas no existen es mucho y poco tiempo volvió años después Camilo Aga no tuvo una adolescencia fácil estaba desorientado preocupado su padre buscó ayuda en Alfredo Ugarte amigo de Felipe me acuerdo que el tío Jorge un día me llama y me dice oye Alfredo por qué no llamas más a Felipe mira que Felipe anda medio perdido no sabe que estudiar imagínate estábamos en cuarto medio él estaba en el Marshall el colegio en ese colegio terminó y el Marshall era como lo que votó la ola ya iban todos los que ya no podían los que no tenían ninguna salvación para la sociedad entonces Felipe que era un porro estaba en el Marshall y yo tenía un amigo Ignacio Goitia que vivía pegadito al Marshall entonces me acuerdo que nos saltábamos la muralla y nos íbamos a meter al Marshall y como en el Marshall nadie usaba uniforme ni nada nosotros pasábamos desapercibidos y ahí nos juntábamos con amigos con Felipe, con Alejandro Tonda tengo esos recuerdos Apenas llegó a Chilevisión Felipe conoció a quien luego se convertiría en su mejor amigo el director Daniel Sagüez ambos compartían la dolorosa experiencia de tener madres ausentes y él me echaba a talla y me decía a vos que te dejaron solo cuando un chico y a vos también era bien un humor bien negro y todos nos miraban y decían pero como se dice esas cosas pero era muy chistoso pero sí pues coincidíamos en ese tipo de cosas que en el fondo no sé si serán tan relevantes pero tú te vas contando y te decís oye mira somos parecidos en eso todo el mundo sabe que su infancia fue complicada pero fue un tema que él fue trabajando súper maduramente y en la última etapa ya lo tenía como medio resuelto no sé si tan resuelto pero pero ya ya como reconciliado con todo ese tema Quieren una mina más rica más rica más rica sabrosa animando al extra jóvenes Felipe conoció a Katherine Salosny una bella mujer dos años mayor que él hubo química en cámara y también fuera de ella Felipe era un conquistador yo creo que él no podía evitar ser coquete y tratar de conquistar a todas las mujeres que se le pasaban por delante no con maldad sino porque era inevitable para él y bueno resultó de que en algún punto con la con la Katy hubo una una relación que se se dio para ambos lados y bueno así fue avanzando el humor lo unía mucho la cantidad de buen humor buena para reírse y Felipe la hacía reír mucho no oye que mi sombrero me lo voy a romper todo famoso busque a esa mujer que le diera confianza en esa mujer que le entregara la contención necesaria que él necesitaba pero él su dualidad interna esta división de alma de corazón de confianza de de infraestructura de infancia de historia no le permitían entregarse yo creo que él claramente aspiraba a tener una familia súper bien constituida y tener a sus hijos y a su señor y todo pero probablemente le costaba un poco más que al resto yo sigo más inteligente que muchos amigos míos que están separados como dos veces y tienen que mantener varias casas y todo yo estoy seguro que se me hubiera casado a los 25 años a los 30 estaría separado estoy seguro de eso con todo el dolor que implica la separación en el año 1998 mientras animaba el pase lo que pase Felipe conoció a una atractiva periodista que trabajaba en este programa la joven Bárbara Rebolledo despertó el interés del halcón así se convirtieron en pareja sin embargo las fronteras entre la amistad y el amor nunca estuvieron muy claras era por sobre todo buen amigo te puedo decir que a lo mejor no era tan buena pareja que también viví esa parte como era de buen amigo más siempre decimos nosotros que decíamos porque trabajamos muchos años después de haber pololeado que nunca debimos haber pololeado que debimos haber sido siempre amigos porque era como mejor nos llevábamos teniendo habiendo tenido una muy buena relación pololeamos en chiquito y flauta porque era como una cosa así quería como un año y medio nunca me he casado nunca he estado nunca he estado en ese caso entonces a mí me sirve mucho lo que tú me cuentes ¿Nunca estuviste a punto de casarte? nunca he estado a punto de casarme ¿Nunca tomaste la decisión de casarte? nunca nunca he convivido con una pareja mira alguna de mis pololas llegaba el viernes con el bolso y yo ya me ponía nervioso ya un bolso que podía traer un pijama y yo decía ¿hasta cuándo se va a quedar? y vaya a seguir siendo soltero ¿o no? espero que no espero que no lo decís de corazón ¿te gustaría casarte? no lo digo de todo corazón lo digo de todo corazón quiero encontrar una mujer quiero tener hijos quiero tener una familia normal y lo digo de todo corazón realmente creo que era tan natural que que obviamente caían todas las mujeres rendidas a sus pies y era estupendo era carismático era simpático pero a veces puedes pensar que era como el anti galán porque un perro no te llegaba a su casa y no sabía duchar o tenía los calcetines con papas o una vez que por favor le pedimos que se fueran a hacer los pies porque no estaban muy cristianos sus pies ¿era un galán? no ¿no era? no todo el mundo dice que era un galán un galán el Felipe era buen mozo estupendo tenía un físico estupendo era como se dice un mijito rico era un seductor no un galán Felipe era un seductor que envolvía a las mujeres las atendía era muy generoso de gestos muy lindos entonces caían redonditas todas las niñas se hacía acompañar o a veces lo visitaban algunas de las chicas con las que estaba él un tiempo o a veces poco tiempo a veces una noche ¿las conociste todas? a varias a varias a veces yo andaba caminando por ahí con los perros que se yo iba para los caballos y Felipe venía con alguna de estas niñas en la mañana y él ya de lejos me ponía una cara como entonces le decía hola Felipe ¿cómo estáis? cuando si no hubiera estado sin nadie hubiera sido como un garabato y esto y el otro y aquí hola Felipe ¿cómo estáis? ay que rico anda ahí paseando hola ¿cómo te va? yo haciéndome la hola ¿cómo estáis? hola ya no si nos vamos ahora vamos a Santiago en un ratito ah ya nos vemos después ya chao bien dije los dos bien educaditos bueno haciéndonos los hueones los dos ah y después por supuesto que al fin de semana siguiente o en el canal cuando nos encontraban decíamos ¿con quién andaba el huevón? oye oye shhh así eran nuestras relaciones en estos momentos Felipe Caminaga hace traspaso de la banda al señor Marcelo Contreras ¡Bien! 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 este es el traspaso más importante que voy a hacer ¡No! lo que ha simbolizado mi estadía en el hecho joven esto es que yo Felipe había llegado en 1992 a Televisión Nacional Contratado como la gran figura joven de la televisión Tuvo un promisorio aterrizaje en el matinal Pero en 1993 se dejó seducir por el llamado de las teleseries Su debut como actor fue en Jaque Mate Considerado por muchos como un autogol televisivo De repente decide irse de este grupo para hacer teleseries Y yo creo que ese fue el primer caso donde a él no le fue muy bien Y empezó a sentir el fracaso Felipe era una persona muy respetuosa Y le daba mucho pudor trabajar con grandes doctores Tenía esos pudores aunque uno pudiese creer O la gente podría haber pensado que él se limpiaba con cualquier persona Y él era el mentira Entonces se ponía muy tenso por eso Él era muy histiónico Yo lo hubiese puesto por primera vez Si me hubiesen preguntado a mí en una teleserie Yo lo hubiese puesto en un personaje cómico Y hubiese sido un boom Porque esa era la vena de Felipe Felipe tenía un timing de comedia muy interesante Bueno, la vida diaria era Bueno, cuando animaba y todo eso tenía una chispa Era rápido Yo lo hubiese puesto en un personaje de comedia No lo hubiese puesto de galán Su errático paso por las teleseries No fueron los únicos fracasos de Camilo Haga En sus primeros tiempos en Televisión Nacional Programas como Chapuzón y Contigo en Verano Rebautizado maliciosamente como Castigo en Verano Tuvieron bajos ratings y malas críticas Felipe estaba confundido Me afectaban, claro Porque está en un periodo donde está ahí Un crecimiento profesional Y además él quiere hacerlo bien Quiere que le vaya bien en TVN No se podía entender que este niñito como estrella En algún minuto le fuera mal Él siempre me dice que ahí creció Que aprendió mucho Que entendió su trabajo de otra manera Y la competencia es súper dura Y además que está ahí expuesto a donde te critican mucho Y en algún minuto se empezó a convertir En la eterna promesa de la televisión Fue un aprendizaje Pero lo importante es que sobrevivía Porque por si o al revés O sea, esos proyectos me pudieron haber enterrado Y afortunadamente no fue así Cuando él hizo muy malos programas Tú decís, bueno, aquí se sepultó No, me parece que era parte de su cualidad Es arriesgarse a ser Y no a ser un burócrata Él tiene un corazón solidario Directamente de Maracalio Porque su espíritu, su alma es buena Muy en el fondo Señoras y señores Aquí está, en el Teatro Teletón ¡Luciano Bellón! ¿Cómo te llamas, chiquitita? Me llamo Katy Es una muñeca virgen Es una jesmarina, una pepona ¿Qué? Una pepona Te he compuesto una canción para ti ¿En serio? Sí Dice más o menos así Catherine Tú Gracias Pero la tabla de salvación de Camilo Haga llegó de la mano de Luciano Bello Un simpático y arrogante animador venezolano que debutó en 1998 en un programa mundialero Luciano le permitía a Felipe lucir todo su histrionismo El éxito fue total ¡Luciano Bello! Yo siempre como que le decía a él que yo sentía que Luciano Bello era lo que él quería ser pero que no podía ser A él le habría gustado ser lo galán que era Luciano Bello Como lo autorreferente que era Luciano Bello Lo coqueto que era Luciano Bello Y yo creo que en ese sentido el personaje tenía que ver con todo lo que él espontáneamente no era Pero si se lo proponía evidentemente lo podía hacer Pero que no tenía nada que ver con él en su fuero interno El corredor se despide de su amigo entrañable Lo va a ganarías Se arregla su vestuario Seda de mariposa bélgica Seda de mariposa bélgica ¿Qué está haciendo? Sabanazo sobre la alfija ¡No, no se puede contener! ¡No, no! ¡No, es realmente una máquina! ¡No, no, no! ¡Nuevamente emocionado! ¡Al corte de las lágrimas! ¡Luciano Bello a la entrada! ¡Sí! ¡A pocos segundos de entrar al estudio! ¡Maldísimo! Y tenía una chispa, tenía una cosa que Luciano Bello era lo más natural para él Le salía, no necesitaba preparar un guión Él lo tenía aquí adentro, ¿cachai? Pero no era esencialmente lo de él Yo siempre le dije a él, yo creo que tú eres más... De hecho, cuando empezó a hacer su personaje de comedia me decía ¡Ay, a ti no te gusta! No, le digo porque los encuentro de brochazo muy gordo ¿Tú sabés cómo soy yo? Pues él sabía la relación que teníamos De hecho, los personajes que él tenía, el Luciano Bello y el Lupe Era el personaje de brochazo gordo porque era más de humorismo que de comedia Entonces él sabía que a mí me gustaba la comedia Estoy muy feliz, estoy contento, estoy... me siento con el alma llena de sentimientos y... y eso... Gracias a su sentido del humor, él es capaz de subirse a proyectos que otros no tienen Y tenía este abanico de posibilidades de acción que lo vimos experimentar 100% Truman Era un gallo divertido, humorista, cantaba, animaba increíblemente bien, tenía la capacidad de entrevistar Yo te diría que era un personaje absolutamente completo y se nota su ausencia en ese sentido Hoy día es un personaje, si quieres, entre comillas, de culto Nadie podría ser más huachaca que el Washington Ni nadie podría ser más pretencioso y más pedante que Luciano Bello Entonces, yo quiero pensar que estoy al medio Estoy al medio de los dos personajes ¡Luciano! 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 Luciano Bello fue el primer gran acierto de Camilo Haga en Televisión Nacional El personaje le permitió ganar mucho dinero Y catapultó a Felipe a los escalones más altos de la fama televisiva criolla Pero como muchas cosas en la vida, la fama tiene dos caras En una época en que la farándula crecía sin parar Los pasos de Felipe eran seguidos con lupa Era el fin de su privacidad Y el comienzo de muchos tormentos para él Yo creo que él nunca logró establecer una relación armónica con la farándula Y yo creo que también tiene que ver con que justo el momento de la farándula Tal vez más duro, más despiadado por llamarlo de alguna manera Coincidió con su proceso televisivo Además que tengamos claro que era un personaje tremendamente atractivo Porque era muy exitoso, le iba bien, era buen mozo Todas las mujeres se morían por él Entonces evidentemente que la prensa farándula veía ahí un elemento muy atractivo Felipe ¿Cómo estás? ¿Qué te parece que el rating haya bajado en relación? ¿Quién paga esto? ¿Quién lo paga? ¿Quién me paga el espejo del auto? No solamente era una cosa sadrosa periodísticamente Era esencialmente periodístico Lo que le ocurre a una figura pública es de interés público Él nunca lo entendió, le fue muy difícil Espero que pase pronto esta tempestad De cosas que se han dicho que no tienen que ver con la realidad Y que la verdad se imponga como tiene que ser En algunas situaciones yo creo que sí lo gobiaba Porque era demasiado Y había situaciones que era como con ensañamiento Y esas situaciones sí, obviamente que lo molestaban Trataba que no le afectara así a la gente que él quería Pese al enorme éxito de Felipe con las mujeres En los pasillos televisivos comienza a circular un soterrado rumor La presunta homosexualidad de Camilo Haga Hola Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches Un poco corteada por las palabras que han dicho ahí Yo solamente quiero decir que Felipe es una excelente persona Un gran compañero de trabajo Y es un hombre de hecho y derecho No es homosexual Y eso es lo que le queda claro a todo Chile Y el nombre de TVN Y como es por lo la vez que soy Y gran amiga de él también Solamente quería decir eso Cuando estaba saliendo el programa al aire Yo hablaba con él por teléfono Y él estaba súper mal Y a mí me había estado llamando el programa hace rato Y entonces decía Felipe, yo voy a hablar No puedo permitir que te hagan esto Lo estás pasando pésimo ¿Cómo? ¿Cómo? No, no te expongas Y él no quería que yo lo hiciera Fue un momento súper difícil para él Yo me acuerdo que yo estaba con él ese día Y lloró mucho como cabrón chico Si yo decía que él no era homosexual Lo más probable es que se creyera Y el tema terminara ahí y se cerrara Yo creo que se sintió traicionado Y yo creo que la traición es una de las cosas Que más le dolían a Felipe Sobre todo a la gente más cercana a él ¿Cómo estás? ¿Qué te parece que el rating allá va? Agobiado por el acoso de la prensa de farándula Y a veces por las presiones propias de la televisión Caminoaga busca refugio en su mundo más cercano Entre ellos El matrimonio formado por los periodistas Gonzalo Ramírez y Paloma Armijo Nosotros le decíamos hijo a él Y él nos decía también a nosotros Hola hijita, ¿cómo estás? Bueno, a Gonzalo también le decía orejitas A mí ojitos Por cosas obvias Y nosotros a él dedos Por sus dedos De la mano De los dedos gordos de la mano En mi vida y en la de mi familia Felipe significó muchísimo Es una persona que quisimos Y que queremos mucho Era un gran amigo Bueno, el padrino de mi hija Lo echamos mucho de menos Fue de verdad Un agrado Y un lujo Conocerlo Haberlo hecho parte de nuestras vidas Nosotros ser parte de la vida de él La crianza y adiestramiento de halcones Fue otra de las grandes pasiones de Camiroaga Cristian González era su gran compañero En la llamada cetrería Hasta hoy cuida los halcones De su gran amigo Felipe Felipe tenía rasgos de halcón A lo mejor en su personalidad Porque era como bien solitario Tenía su territorio bien marcado Y lo defendía siempre O sea, todos ante los halcones Con los ojos del halcón Somos iguales Porque los halcones No crean vínculos sociales Con las personas Los nombres de las aves de Felipe Son Alberta Brava Caifás Y Petro ¿Y la favorita? Alberta, la favorita El primer halcón que se le fue a Felipe Que fue el primero que trajo a Chile Se perdió definitivamente Nunca se encontró Y Felipe Pucha Hasta arrendó un helicóptero Para buscarlo Lo andábamos buscando Con el receptor de telemetría Y la señal que mandaba el transmisor Se perdió de repente Y bueno Una vez conocí un señor Aquí cerca de Colina Que me dijo que él sabía Que alguien lo había matado a ese halcón Y le había dado un escopetazo Porque pensaba que él iba a comer las gallinas Una cosa así Y cuando lo vio Que tenía las correitas Y las cosas así Lo escondió Y para que nunca nadie supiera Que él lo había sido En algún momento yo le dije a Felipe Y él me dijo a mí Si alguna vez me pasa alguna guaya Yo quiero que tú te hagáis cargo De mis halcones Que es lo máximo Que un centruido pueda hacer Pues yo le dije lo mismo Si a mí me pasa algo Tienes que hacerte cargo De mis halcones De mis aves De mi familia De mis perros De todo Bueno A mí tener los halcones de Felipe Aquí En mi casa Bajó mi responsabilidad Y es Es un tremendo honor O sea Cuando volamos los halcones Ya no le escribo email Pero sí Le dedicamos los vuelos A él O sea Hablo solo Le digo a la llanina Mira Este vuelo es para Felipe Y Los disfrutamos así Es tener un mundo propio Totalmente distinto Que tiene que ver Con cosas que son Lo contrario a El ruido Las luces Lo mediático Esto se hace en silencio Se practica solo Hay una relación Muy íntima Con un animal Que es Y será salvaje Toda la vida En el año 2006 Felipe debutó Con un nuevo programa Animal Nocturno Era el estelar De conversación Con el que él soñaba Fue su consagración En el horario prime Un espacio Que le permitió además Lucir como un cálido Y asertivo anfitrión Animal Nocturno Animal Nocturno Yo creo que es un momento Donde Felipe Logra Logra Crecer profesionalmente Demostrar que Un gran conversador Un gran entrevistador Y es una persona Además que tiene La capacidad De poder sacarle Hasta la última cuña A sus entrevistados Por su forma Que tenía de ser Era Era más fácil Para nosotros Poder invitar gente Porque se sentían Muy cómodos con él Justamente En los inicios De Animal Nocturno Felipe sufrió Un devastador golpe Víctima de un cáncer Falleció en España Su madre María de la Luz Fernández Camiroaga alcanzó A estar con ella Hasta pocos días Antes de su muerte Mira El tema de la mamá Fue fuerte Porque Porque tengo entendido Que previo al año nuevo A ella Le detectaron La enfermedad Y no duró mucho tiempo más Cerca de un mes O dos meses Entonces Se fueron todos A pasar el año nuevo Y justo al momento De llegar a Chile La mamá se agravó Así que No habrá estado acá Un día Y tuvo que partir Nuevamente para allá Y eso permitió Que él estuviera con ella Cuando Cuando ella se fue Cuando ella se fue Hablamos de su mamá Hablamos del cariño Que le tenía a su madre Mira Felipe Me comentó En una oportunidad Que a su madre Le había entendido Lo buena madre que era Cuando él conoció A sus hermanos en España Y se dio cuenta Cómo Era de De entregar A sus hijos Durante los seis años Que duró Animal Nocturno Felipe viajó Varias veces Al extranjero Por ejemplo Estuvo en el Líbano Conociendo los efectos De un serio conflicto bélico También llegó Hasta Haití Luego del violento Terremoto que sacudió A uno de los países Más pobres del mundo En un hogar Para niños huérfanos Conoció a esta hermosa niña Cuya historia Lo emocionó Profundamente En cuanto entramos Al orfanato Una niñita Se le acercó A Felipe Una niñita De aproximadamente Un año y medio Que les tiró los brazos Felipe la tomó Y de inmediato Existe una conexión Entre ellos Que no te podría explicar Pero estuvieron Las tres horas De grabación Junto Y me dijo Que había quedado Muy conmovido Por los niños Y especialmente Por la pequeña niña Con la que había estado Toda la grabación Tenía ganas De ser papá Y lo que me dijo En esa oportunidad Es que había quedado Tan conmovida Con la realidad De tantos niños Que no tienen padre Que quizás Él podría darle Un hogar A una niña Como la que conocimos En Puerto Príncipe Me dijo Que quizás En todos esos años Él no había logrado Conformar una familia Tradicional Como la que estamos Acostumbrados Y quizás Su manera de hacer familia Era distinta Un padre Y una hija En este caso Cuando regresamos A Chile Felipe estaba muy entusiasmado Con iniciar los trámites De adopción De la niña Yo lo ayudé Con un par de contactos Y él se mantuvo Siempre comunicado Con la gente De Puerto Príncipe Para saber Cómo estaba la niña Y comenzó Los primeros pasos Para concretar Una adopción Pero luego Con el accidente En Juan Fernández Por supuesto Todo se paralizó Y no pudo cumplir Quizás el sueño Que tenía De ser papá Hola Soy Felipe Camiroaga Y quiero aprovechar Este momento Esta instancia Para dar Todo mi apoyo Desde mi cabeza Desde mi corazón Desde mi alma A los estudiantes chilenos A estas alturas Felipe se perfilaba No solo como un exitoso animador También era un líder De opinión Que se permitía Marcar sus preferencias políticas Apoyar al movimiento estudiantil E incluso Interpelar en cámara Al ex ministro Hinspeter A raíz de un proyecto Termoeléctrico En la cuarta región Me gustó Que Felipe se arriesgara Cuestionó al poder Y O sea Yo soy una persona Que piensa Ojo Y se transforma En peligroso Y qué pena Que se nos fue Porque ese peligro Podría haber sido Un gran salvador Creo que la educación No puede ser un negocio Para nadie Y también creo Que la educación Es lo que Cambia Este mundo De raíz Este mundo De raíz Y una cosa Espontánea y honesta De su parte Al plantear Sus puntos de vista Y sentir Que él tenía que dar Sus opiniones Respecto a la vida Del país En febrero de 2009 Felipe cumplió El sueño De todo animador chileno Estar en el Festival de Viña del Mar Su compañera Fue la periodista Soledad Onito En esta nota Grabada por el diario La Cuarta Quedaron registradas Las horas previas Al debut En la Quinta Vergara La noche inaugural Felipe estaba Particularmente emocionado Para él Era un momento Muy especial En la primera fila Estarían juntos Dos por primera vez En mucho tiempo Sus parientes Más cercanos Los de Chile Y los de España Fue un momento Fue un momento muy especial Para él Estábamos atrás De Bambalina Y le dije ¿Pero estás nervioso? No, me dijo Si no, estoy nervioso Por el festival Lo que pasa Es que va a venir Va a venir mi familia La gente de España La gente de Chile Y se van a encontrar Por primera vez Después de mucho tiempo Y cuando se produce Ese encuentro Que lo estaba mirando Él Se produce ese encuentro Todo se abraza Se saluda Y él como que Bota todo eso Y dice Bien, bien Estoy Ahora estoy listo Ahora estoy feliz Además ese día Se cumplió un año La muerte de la mamá Entonces era Mucha energía acumulada Pese a todas las expectativas Para muchos Camiloaga defraudó En esta primera versión Del festival Algunos creen Que se confió en su carisma Y que le faltó preparación La misma Que le sobró A la estudiosa Soledad Doneto Yo, mi hijo Yo pequé de confianzú O sea Más que de confianzú Yo pequé De que Pensé que ese escenario Lo conocía Porque Mi hijo A mí me había tocado Estar con la Teletón Me había tocado Estar animando Grandes eventos Particulares De empresas Y cosas grandes Me dijo Pero Viña Era otra cosa Estaba medio incómodo Estaba medio incómodo Porque el festival Lo obligaba A tomar una actitud Donde él No estaba relajado Ni estaba muy a gusto Ni podía hacer Lo que él quisiera Él no estuvo ausente Él hizo lo que tenía que hacer Y Soledad Que es una gran periodista Y se prepara mucho Hizo lo suyo Pero eso no significa Que haya anulado a Felipe A comienzos de verano A comienzos de verano de 2000 Caminoaga partió de vacaciones A Europa Acompañado de un selecto Grupo de amigos Entre ellos El querido Huevito Zagüez Recorrieron España Andorra Y Escocia El invierno europeo Les permitió practicar Uno de los deportes Favoritos de Felipe El esquí Él tenía muchas ganas De ir esquiar a Andorra A Europa Y me dice que vayamos Hicimos un grupo Fuimos Y estuvimos varios días allá Y lo pasamos espectacular Que en el fondo Yo lo asocio Casi así como una despedida Pero tú dirías que la despedida Fue de Andorra Ese viaje Sí Porque estaba muy contento Estuvimos varios días Estuvimos recorriendo España En auto Y esos eternos viajes en auto Eran pura risa Y talla Y chiste Y burlarnos De millones de cosas Cuando se iba de viaje a España Le fascinaba Y mandaba fotos Y mandaba fotos De él Barbón sin bañarse Y mandaba fotos Andando caballo Cruzando no sé Escocia o algo Le fascinaba Irse de viaje Estar afuera Y ser un NN Le encantaba Disfrutaba mucho Llegaba súper cargado de energía Y súper feliz Súper feliz Y participó en una carrera de enduro En unos caballos Donde Donde corría Y en algún minuto El caballo saltó Y él saltó Volando lejos Y sacó la mugre Quedó súper dolorido Y me Me mandó un mensaje Que decía Ayer corrí una carrera a caballo Y me fui de raja Estuvo a punto De verdad De que fuese Un accidente Muy muy grave Entonces Cuando volvió a Chile Contó esta cosa Y nosotros así Como Oye Felipe Como un poco Irónico Simpático Y también él También con su simpatía Era como Te están mandando pedir Como Oye ten cuidado Muévete con cuidado Y todo el tema Y a los tres días Se le quema la casa Y cuando Felipe Estaba durmiendo ahí O sea Felipe Alcanzó a salir de la casa Yo no sé si Treinta Cuarenta O una hora antes De que la casa Se empezara a incentear Y que la casa Se empezara a incentear Se perdió El cien por ciento La casa Cien por ciento La casa Desgraciadamente La casa Se quemó completa Una casa de madera El reloj Marcaba las tres de la mañana Hora exacta En que las llamas Arrasaban sin control Parte de los sectores Altos de Chicureo Era la casa Del reconocido animador Felipe Camiruaga Desperté Y prendí la tele Y lo primero que veo Una imagen Un incendio Y abajo Un GC Que decía Incendio En la casa Felipe Camiruaga Y desperté a Gonzalo Al tiro Y le dije Gonzalo ¿Para qué vamos A la casa Felipe? No puede ser Y lo llamó por teléfono Felipe le contestó Y le dijo Estoy acá en mi casa Y son puras brasas Cuando hablaba Del incendio En su casa Nos decía Que para él Lo más tremendo Es haber perdido La cantidad de recuerdos De fotos De cosas relacionadas Sobre todo con la mamá Porque ahí tenía Tesoritos Que tenían que ver Con eso Con cosas Que le había hecho Tenía ciertos Apegos emocionales En cosas materiales Pero que no tenían Ni un valor Digamos Sus recuerdos Su infancia Sus gustos Sus placeres Su espacio Su mundo Era su verdadera burbuja Entonces cuando se incendió Esa casa Felipe Quedó de nuevo No Se acabó Claro Se quedó de nuevo Se acabó su burbuja Se acabó su privacidad Se acabó su mundo Ya se acabó su mundo Mucha gente Mucha gente está triste Porque conoció La energía De este lugar Pero voy a salir adelante Esto se había originado Por un recalentamiento De cable Al interior De la casa Yo creo que No sé Tiene que haber vuelto La luz Tiene que haber sobrecantado Al comienzo Todos pensaban En un accidente Provocado por un cortocircuito Pero Felipe Quedó atónito Cuando uno de los peritos Le dijo que el incendio Era intencional Finalmente La investigación Confirmó Esta hipótesis Pero Camilo Haga No quiso seguir Acciones judiciales Siempre quedó la duda ¿Fue un simple pirómano? ¿O alguien que buscaba Venganza Y que quería dañar a Felipe? A él le preocupó mucho Porque Porque él no podía entender Que alguien fuera Y le quemara la casa Ya En ese sentido Él era súper confiado O sea Es más de una oportunidad Yo me acuerdo Que uno podía entrar a su casa Y llegar hasta el living De su casa Y no había Cero 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 cuidado Cero seguridad Entre diciembre de 2010 Y febrero de ese 2011 Felipe sufrió Tres durísimos golpes Primero La silbatina Del copihue de oro Luego La dura caída De un caballo En Escocia Y finalmente El terrible incendio Que arrasó Con su casa Y sus recuerdos Necesitado De respirar Ahí de fresco En esa fecha Felipe viajó Al interior De Chillán Para conocer El campo Que pensaba Comprar Junto a su Entrañable Amigo Luis García La belleza De estas 200 hectáreas Lo dejaron Deslumbrado En junio Finalmente Adquirió El campo Donde pensaba Instalarse En un futuro Cercano Espacios Como su casa En Chicureo O el campo En Villa Alegre Son conocidos Como refugios De Felipe Caminoaga Nosotros nos encontramos En estos momentos En el interior De Chillán Este es el Fundo Campo Viejo Uno de los proyectos Más preciados Para Felipe Caminoaga Uno de sus proyectos También más privados Y probablemente De los menos conocidos En la vida Del animador Este campo Estaba totalmente Abandonado No tenía ni cerco Y Felipe Lo único Quería tener Hartos animales Y me dijo Pucha No sé Comprémonos 200 animales Pero ahí Esperate Elige Para meter 200 animales Tenemos que Cercarte Claro Mínimo Cercar Y no Bueno Hicimos todo Tan rápido Un corral Lo hicimos Pero En un tiempo Pero récord Y animales Igual Metimos aquí Al campo Alcanzamos Como unos Serían unos 70 animales Una cosa así Vacunos Y aquí Trabajaba Felipe En esta parte Aquí se ponía A soldar Aquí En este En este En este En este Hicimos una Mesa Que está allá Adentro Y con todas Sus soldadores Sus cascos ¿Era alguien Habilioso Con la mano? Si Pues Mira Te voy a mostrar Lo que hizo Este bandido Acá Esta mesa La hizo Felipe Las patas La herradura Todo 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 Lo único Que no Alcanzamos A hacer Fue poner Los vidrios Que me dijo O sea El vidrio Y que me dejó Encargado Felipe Y después Y no lo hice Yo en forma inmediata Cuando se fue Felipe Después La noticia Y lo fue a hacer Después Que te digo yo Tres meses Después que haya fallecido Felipe Y por ahí Quedó una herradura Al revés Mira Si te podés Fijar Están todas Por un lado Y esta Que creo Que está Claro Obvio Y esta Justamente Se la pide yo Ya Sólvalo Apúre Y me dijo Puta Te equivocaste Nano Mierda Ya mejor Pero ese va a ser El toque La En Animal Nocturno Felipe Camiroaga Entrevistó Varias veces A Cecilia Goloco Hubo momentos Inolvidables Donde la reina Se olvidó De su corona La invitamos A un programa Y ella fue Animal Nocturno Y decidimos grabar En la casa de Felipe Y a él se le iban Ocurriendo cosas En el camino Y le dice Apostemos Y ella Bueno Una diosa De la televisión Entraba en el juego Rápidamente Y decía Ya ok Apostemos Justo le pega Y entra En una de las puchacas Y le dice ¿Cuántas veces Tienes sexo Con tu marido? Y yo quedo Mirando Y le dice Pocas Mete la La pelota En el hoyito Y él se tiene Que sacar la bolera Y después le toca A él Y justo la mete Y le dice Bueno Tú tienes que sacarte La bolera No Dice La bolera No ¿Y qué me va a dar Y se saca el sostén Y todos quedamos así Como Oye La reina ¿Nunca confundieron El plano de la amistad Con otra cosa? Mira Gracias a Dios No Yo creo que Como empezamos A trabajar juntos Y siempre hicimos Bueno Había una complicidad Y una cosa Porque además Es que yo lo encontraba Exquisito Amoroso Pero yo O sea Yo no me podría haber Emparejado con él No sé Yo creo que Si te pudiese decir Algo más profundo Te diría que yo sentía Su dol Algo adentro Como su incapacidad A tener una Una relación De pareja Como la que yo quiero Digamos Como la que para mí Es lo que yo Intento O pretendo Algún día tener Mi relación con él Era Linda Preciosa Profunda Le enseñó a Máximo A hacer esquí acuático Le enseñó a montar Muy tierno Muy tierno El año 2010 Animal Nocturno Volvió a unir a Felipe Con Cecilia Fue en un viaje A los idílicos paisajes De Punta de Choros Donde ambos bucearon Y él quiso irse En camioneta Para allá Fuimos en camioneta Y de vuelta a ella La pasamos a dejar Al aeropuerto Y me dijo Ya ahora manejáis tú Porque a mí me tocó manejar Pero fue curioso Porque cuando veníamos Como a la altura De calera Por ahí Eran como las 1 y media 2 de la mañana Despierta asustado Con su ojo hinchado así Y me dice ¿Vais bien o estáis con sueño? No, le dije ¿Vais bien? Ya pues hueón Me dice ¿No te va a pasar algo? Me dijo Porque yo no me quiero morir joven No, le dije Pues si voy bien Tranquilo Pues manejo yo No, no Si va bien Me dije Imagínate Chocaba y nos morimos los dos A mí me quedan muchas cosas Por hacer todavía Y después me acordé de eso Y eso me da como Para pensar Que en realidad No quería morir Como también En otra oportunidad Me dijo Si yo alguna vez me muero Quiero morirme a tuarra En un auto Así como Como deportivo O en un helicóptero O algo así Pero me dijo Pero morirse así de viejo Estuvo cagado Así de viejo Estuvo cagado Entre el 13 y el 26 de agosto de 2011 Poco antes de su muerte Felipe disfrutó de unas vacaciones intensas Junto a su pareja La periodista Fernanda Hansen Viajó a su recién adquirido campo en Chillán Allí se reuniría por última vez con los García Su segunda familia Solo lo alcanzó a disfrutar Del 18 de junio Hasta el Hasta una semana antes de que se fuera de acá Pasó sus últimas vacaciones acá Sus últimas vacaciones acá Me hubiese encantado Que Felipe hubiese disfrutado esto por años Porque era lo que él quería Era lo que él deseaba Y lo que él siempre decía Que quería tener un campo Para una vez de retirarse de televisión Venirse a vivir acá Y tal vez decía él Ir una o dos veces a la semana Hacer un programa bien específico Pero tener su centro de operaciones aquí Al regresar a Santiago Camiroaga retomó su rutina En el Buenos Días a Todos El jueves primero en la noche Pocas horas antes de su muerte Cumplió un viejo compromiso Con su amigo Estefan Kramer Felipe filmó una de las escenas Que darían vida a la película Estefan vs. Kramer Apóyala Apóyala Va a ser feliz Se va a distraer Y le va a servir a tu matrimonio Te lo digo yo La mañana del 2 de septiembre Felipe condujo como siempre El matinal de TVN Ese día uno de los invitados Fue el orador motivacional Nick Bujicic Un ejemplo de alegría Y lucha contra la adversidad Carola de Moraz Compartió estos últimos momentos Junto a Felipe Pasó que Felipe andaba retraído Particularmente ese día Pasó que Roberto Bruces Andaba retraído Y andaban los dos un poco Como entre Entre con un recogimiento Y una sensación de incomodidad Y como con pena Y como nostálgico Y como algo raro Lo que usualmente eran Tanto así Que yo me acuerdo que decía Miré a Felipe a los ojos ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás aquí? No me dices que estoy súper cansada Estoy súper cansada Y él decía Bueno ya Pero papá Este viaje de Juan Fernández Que te encanta Sí Y me decía Eso me tiene súper feliz Y un fin de semana Muy lindo también ¿Cómo sería? ¿Por qué me lo dices así? ¿Tienes algo especial en mente? Voy a ir a Voy a ir a Voy a ir a mi querida Isla Juan Fernández Ay Qué entretenido Que te esperen ahí Con unas langostitas ricas Así que les mando Muchos cariños Vamos a ir a A ver cómo va Esa reconstrucción Cuando Felipe llegó al aeropuerto El viaje aún se mantenía En la incertidumbre Producto de las condiciones Meteorológicas Imperantes en la isla Yo me he enterado De que Que Felipe Pensaba que no iba a viajar Por el tiempo Felipe era piloto Él sabía Que el tiempo No acompañaba Incluso creo que tenía Un amigo que le dijo Oye Ándate A la nieve Y prepara un asadito Y yo No creo que pueda volar Así que yo parto para allá Y nos juntamos en la tarde Y nos quedamos el fin de semana Y esquiamos Ese viernes Nunca se me va a olvidar Que fue un viernes Lo llamé A Felipe Cuando yo calculé Que había terminado el matinal Y me dice Alferito Llámame en un ratito más O yo te llamo Porque estoy en una entrevista Qué rara una entrevista Y claro Después lo llamé Y me dijo Que era una entrevista De unas niñitas De un colegio ¿Estás orgulloso De las cosas que ha logrado en ti? Durante su carrera Felipe concedió Cientos de entrevistas A distintos medios Curiosamente Fueron unas pequeñas escolares Las que inmortalizaron Sus últimas palabras Estoy muy orgulloso Muy Muy contento Con todo lo que he logrado Cosas que nunca pensé Que podía lograr Así que estoy feliz Me siento 100% realizado Así que me acomoda mucho Mi trabajo ¿Cuál fue el logro Más importante En tu vida? El logro más importante Yo creo que En temas personales Ser una persona Totalmente realizada Y en términos profesionales Haber alcanzado Un 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 buen lugar En 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 mi trabajo A las 14 horas El avión Casa 212 De la FACH Inició su trágico Vuelo a Juan Fernández Estaba previsto Que aterrizara Alrededor de las 4 de la tarde Con 30 minutos En la isla Pero cerca de las 5 De la tarde Comenzaron a sonar Las primeras alarmas El avión No había podido aterrizar Y estaba desaparecido El país comenzaba A estremecerse Con una de las noticias Más trágicas Y dolorosas De los últimos tiempos Extra Chilevisión Noticias Un avión de la FACH Un avión Casa Que capotó De las cercanías Del archipiélago Juan Fernández Que contenía 11 personas Además de los tripulantes Entre ellos Se encontraría El animador Del equipo Del Buenos Días a Todos Felipe Camiroaga Me puse a llamar A Felipe Y no había caso No me conectaba El celular Me conectaba Al buzón de voz Llamé Me empecé a angustiar Y llamé a Cristian González Y lo llamo Y le digo Cristian Se perdió un avión De los que iban A Juan Fernández Y estoy muy urgido Y me acuerdo perfecto Que Cristian Empieza a decirme No, no, no puede ser No, no, no Yo creo que se devolvieron Y se empieza a angustiar A angustiar Y yo también Empecé a angustiar No sabía qué hacer Si llamara al tío Jorge Ay, fue un momento Porque se vivió Tan, tan, tan Tan encima Tan directo Entonces fue Ay, fue terrible Y me acuerdo Ay, me da una angustia Están todos acordando Yo pensé que Felipe Podría estar por ahí En algún lugar Comiendo cochayullo Haciendo cualquier cosa Y podría estar vivo Me quedé pega en la tele Pero convencida De que él iba a ser Ta-ta Aquí estoy Y que esto era como Como que yo veía Como que el avión había Como, no sé Aterrizado Así como Lost Me pasaba toda esa película Y que Él como superhéroe Rajuñón Va a aparecer El ministro Alamán Nuestro ministro de defensa Ha comunicado Que lamentablemente No tenemos Sobrevivientes De la tragedia Yo creo en Dios Y creo que Dios Lo necesita allá arriba Y por eso se lo llevó La gente buena No está para vivir En este mundo asqueroso Y entonces por eso El Señor se las lleva Le faltó tiempo Yo creo que le faltó Libertad A Felipe Camino Lo he hecho mucho de menos Lo he hecho de menos La muerte de Felipe Es muy extraña Porque desaparecen Pasa el tiempo No sabía dónde está No, si se salvó No se salvó Y de repente dicen Ya, se acabó Se murieron todos Yo estoy diciendo Sí, pero yo hace Tres días Estaba conversando con él Y ahí como que uno Definitivamente decide Como cerrar un poco La puerta por fuera Con candado Y decir Listo, aquí se acabó Y es ahí donde empieza Todo el proceso De que Felipe ya no está Y cómo Cómo sigue la vida Para adelante sin Felipe Entonces como que Para mí La muerte de Felipe Significó muchas cosas En la vida Cosas que lo protegeran Y ese día No usó nada Entonces cuando aparece Este rosario Y me lo regalan Yo dije Bueno Si no se lo llevó Es porque Este Si no se lo llevó Es porque Me lo dejó a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video